Y aquí tenemos hoy a Sun de la constelación de Andrómeda, el funko número 809 de los dedicados a Saint Seiya, conocidos en España como los caballeros del zodiaco, que hoy lo vamos a abrir, añadirlo a sus compañeros que vimos en vídeos anteriores. Esta es la caja, por el lado, por detrás, este otro lateral, vamos a mirar por debajo, lean el producto, acabado en 6.911, fabricado en China. Aquí está, que no es recomendable para niños menores de 3 años, ahí está la parte de arriba, que luego veremos un poco más en profundidad cuando lo abramos. Y aquí, pues, pone, pues, los que componen la colección, el 806 es Seiya, el 807 es Siryu, el 808 es Yoga, 809, que es el que nos ocupa, es Andrómeda, y Fénix, Iki del Fénix, el 810. Y ya sí que lo vamos a abrir, vamos a ver, voy a sacarlo de dentro, esto yo todavía no lo había abierto, vamos a ver, aquí tenemos a Andrómeda. Andrómeda, que yo he de decir a título personal, que era mi favorito junto con su hermano Iki del Fénix, de la serie, cuando yo empecé a ver la serie, mis favoritos eran esos. Luego, pues, ella también, ¿no? Pero que, pero que vamos, y estos siempre fueron como más, los más secundarios, desde luego, y desde luego Fénix. Fénix era el que menos aparecía en la serie, ¿vale? Pero siempre me dio la sensación que le daban, a mí me dio esa sensación, sobre todo con la serie de televisión, con el manga no está tan claro. De que siempre le daban como más protagonismo, siempre veíamos mucho más a Seiya, que es natural, ¿vale? Y también a Siryu del Dragón, es lo que siempre me pareció. O que ellos dos, Siryu del Dragón y Seiya, eran como más amigos que no de Yoga o de Andrómeda, no sé por qué a mí me daba esa sensación. No sé si a alguno de vosotros os pasaba igual, o creéis, al contrario, creéis que, yo que sé, que Andrómeda y Seiya eran los que se llevaban mejor, aunque nunca decían nada de esto, pero, pues por ciertos momentos de la serie, por, no sé, sensación, sensación que me quedó a mí, ¿vale? Y que ya me quedó para siempre, cuando vi la serie. ¿Qué queréis que os diga? Yo que sé, a mí me daba, me daba esa, ese palpito, ¿vale? Chula la cadena, claro, este no tiene poderes en los pies, porque en sí lo que él siempre utiliza es la cadena de Andrómeda, la cadena nebular. ¿Vale? Que es muy guay y que está, pues, pintada con esa pintura gris metalizada tipo coche, ¿qué decimos? ¿Vale? Y la armadurilla también, ¿eh? Las piezas de su armadura rosa, pues también. El casco. Muy chulo el casco de Andrómeda, ¿eh? El cinturón. Vamos a mirarlo de cerca. Ya sabéis que a veces depende, pues, quién le toque pintar al Funko y tal, alguna ligera diferencia de uno a otro, como es normal. ¿Vale? Esto, pues, los numeritos de aquí del pie. ¿Vale? ¿Dónde pone? Pues, que es el Funko LC de 2020, www.funco.com y Made in China. ¿Vale? ¿Vale? Y la cara de cerca. ¿Está serio de él? Bueno, como los otros, en realidad. Todos están serios, todos están ahí combatiendo y liándola. Teniéndose que enfrentar a sus enemigos siempre para defender Atenea. En el nombre de Atenea. Un poquito más la cadena, miraremos. Y ya está. Vamos a añadirlo, vamos a poner, dejarlo aquí, así, por ejemplo, o más atrás, y añadir a sus compañeros. ¿Vale? Que ya vimos en otros vídeos. Siryu del dragón, yoga del cisne, sella por aquí. A ver si me caben todos, ya está un poco difícil. Bueno, si lo pongo así, sí. Lo pongo así. Y al protagonista de hoy, delante, tapando a... Está tocado, dragón, está tocado Siryu. Ya que tenías tanto protagonismo en la serie, pues aquí, no tanto. Que os vaya a todos y a todas súper, súper bien. Y hasta la próxima. Cuidaros muchísimo.